El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera Bienvenidos a Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Claudines Barrientos Arana de Arriaga Egresada de la Maestría en Estudios de Migración Internacional Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias Mira, muy bien aquí, muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad Quiero mucho al Colegio Qué bueno que me han contactado para poder compartir mínimamente Hay un gusto tener esta conversación contigo que hayas aceptado Y para quienes nos escuchan Durante este programa voy a conversar con Claudia sobre su tema de investigación de la maestría que se titula Construyendo la transfrontericidad La frontera como recurso y la movilidad circular como forma de vida Experiencias de trabajadoras del hogar y cargadores estimadores guatemaltecos en la región transfronteriza México-Guatemala Digo, este tema vamos a abordar más adelante Pero Claudia, para quienes nos escuchan y que conozcan un poco más de ti Digo, si nos pudieras compartir pues un poco de lo que, a lo que te dedicas De lo que has hecho, cómo fue tu experiencia en la maestría de estudios de migración internacional Cómo te decidiste por la investigación Digo, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti, Claudia Ay, gracias Pues sí, Carlos, mira Bueno, yo de la licenciatura soy socióloga Egresé de la Universidad de San Carlos de Guatemala Y luego, trabajando dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con su sede aquí en Guatemala Me interesé en una maestría en estudios culturales latinoamericanos Y de ella me gradué en el 2017 Pero, sinceramente, el tema que a mí siempre me apasionó Fue la migración Dentro del trabajo que desempeñé en Flaxo Me vinculé a la encuesta sobre migración en la frontera sur A la EMIF Sur En la que Flaxo también trabaja conjuntamente con coleg Y eso fue lo que realmente a mí me permitió un conocimiento del área Y de los actores locales A partir de mi participación como coordinadora operativa Estar en esas sedes regionales En el levantamiento de la encuesta de migración Ver toda la dinámica laboral, comercial, social, cultural de la frontera Creo que realmente eso fue lo que me captó, me enamoró Querer comprender qué era lo que ahí pasaba Y de ahí, de esa vinculación, digamos, a la encuesta de migración en la frontera sur Me surge a mí como la inquietud de formarme más Porque sentía que necesitaba más recursos teóricos, metodológicos Para comprender que era eso que aparentemente era un caos Pero que estaba totalmente como organizado Todo tenía su porqué Entonces me surge la oportunidad de una beca Una primera beca que es en la que cursé la especialización en inmigración internacional La EMI en el cole Ahí me gradué en 2017 y fue una experiencia muy bonita Con todos los compañeros Un proceso pues totalmente virtual Pero se nos invita a ir a Tijuana Y entonces vamos con mi familia Y puedo conocer pues esa parte del muro Hicimos la experiencia de pasar hacia San Diego A pie ¿Ves? Todo eso a mí me fue como generando más inquietudes De continuar mi formación Y por eso fue que decidí meterme a la maestría Posteriormente termina mi trabajo en Flaxo Y me vinculo al proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala Y de hecho es en el marco de esta vinculación En que desarrollé la investigación Que después se convirtió en mi tesis Para optar al grado de maestra Esa observación de campo Por ejemplo que yo hacía cuando participaba en la EMIF Sur Me fue generando el interés Específicamente en los trabajadores transfronterizos Esa movilidad que no era la de la migración internacional ¿Verdad? De un cambio total de residencia De un lugar de origen a un lugar de destino Etcétera Sino que esa circulación ¿Verdad? Esa movilidad pendular permanente de idas y venidas Eso capta mi interés en ese momento Y por eso es que me Digamos me concentro en hacer una investigación Dentro del marco del proyecto RTMG En esa área En la que anteriormente yo había trabajado Dentro de la EMIF Sur No, pues toda una experiencia en el campo Claudia Pero, y digo, y precisamente Ahorita que te escucho Y también durante Este, durante unos días Que estuve revisando tu tesis Digo, yo creo que Hay gente O a lo mejor lo entendemos Así algunos Más por los medios O por otras formas de información Que entendemos que un migrante Pues es solo alguien Que se va de un lado Es esta palabra Transfrontericidad Y quisiera Si nos pudieras como Platicar, Claudia ¿Qué es este concepto? ¿O a qué hacer referencia esta palabra? Sí, sí, claro Pues mira, ese término lo acuñaron Y lo utilizan investigadores Estudiosos de la frontera Principalmente de América del Sur Especialmente Marcela Tapia Ladino Y Abelardo Morales Entre otros muchos Que también en sus Países en Tarapacá En la frontera de Chile ¿Verdad? Perú Ven esas otras Movilidades Y comienzan a sentirse Como inquietos O insatisfechos Con el uso Del término Migración Precisamente Con lo Por lo que tú decías O con el término Migrantes Para caracterizar Estas poblaciones Que tienen Otras movilidades Y estos investigadores Comienzan a sentir Que no Que ese término No explica totalmente Lo que ahí está pasando ¿Verdad? Entonces ellos Entienden O podemos entender La transfrontericidad Como el sentido Que las poblaciones Le dan A un territorio De frontera Que ellos Y ellas Han construido Como su espacio vital Social Laboral Comercial Etcétera A partir de una serie De prácticas sociales Y de prácticas De movilidad O dinámicas De movilidad Que son sostenidas A lo largo del tiempo Y que permiten Fluidez Por el territorio Digamos Hemos observado Como la gente Que habita A ambos lados O en esos espacios De frontera Logra hacer ese paso Convirtiendo un espacio De frontera En sí Que implica Separación Límite Pasan a un sentido De la transfrontericidad Porque van Porque van generando Integración Entre esos territorios Colindantes Que de hecho Son asimétricos Pero estas personas Lejos de experimentar O mejor dicho No experimentan La frontera Principalmente Como separación Sino que la Vivencian Cotidianamente Como recurso Como oportunidad A pesar de que Esta frontera Muchas veces Se les impone Como límite Y como separación Con todos los controles Fronterizos Con toda la vigilancia Etcétera Pero su vivencia Digamos Interna Es la que le da Ese sentido De la transfrontericidad Porque estos Trabajadores Y trabajadoras Han hecho De la movilidad Su forma de vida Y en ese sentido De la frontera Un recurso ¿Verdad? Es Hay cierta Flexibilidad Hay un Hay un Digamos Un territorio Más social Que es más fluido Por las redes Que ellos han generado Por la Dinámica Intensa Cultural Comercial Laboral ¿Verdad? Ya no hacen ellos Como esa distinción Sino que se sienten En su Región Moviéndose En esa En esa Circularidad Digamos ¿Verdad? Podríamos decir Un territorio Circulatorio ¿Verdad? Porque generan Esa 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 Integración Digamos ¿Verdad? Y Claudia Hablando de esta Pues de Integración Y de este Recurso Digo Tu Trabajo Aborda De un lado Pues la región De Guatemala Y el otro De esa región En México Digo Aquí Mi pregunta Viene también Desde la De la Hay varios Kilómetros Que me Separan De la Frontera Norte A Guatemala Y que Pues desconozco O sea que uno puede Quizás Ver información Consultar También los datos De la De la EMIF Del EMIF Sur Pero que a veces a lo mejor Sin la interpretación Correcta o sin los datos Si no se puede arrojar una Panorámica General Digo Dentro de tu Investigación Claudia Pues cuáles son Estas Experiencias de las Trabajadoras Del hogar Y de los cargadores Los que laboran en México Que viven en Guatemala Pero que también Pues La región sur de México Pues es una Región con Muchos retos Con Muchas situaciones Bastante Pues en ocasiones Precarias Entonces ¿Cuáles son los retos Y vulnerabilidades De estas personas Pues Que Viven En Guatemala Pero trabajan en México Sí, claro Pues claro Como tú lo dices Es muy diferente ¿Verdad? Ese Ese abismo Que hay entre Por ejemplo Tijuana y San Diego Son dos realidades Totalmente diferentes Y Bueno Todas las características De Ese muro Y de esa Dificultad en el paso Es Bastante Diferente En la frontera sur En donde Históricamente Hay muchos lazos Incluso culturales No hay Digamos Una separación Así tan abismal Entre la cultura Digamos A niveles culturales ¿Verdad? Entre la cultura Digamos De los Guatemaltecos Y los Chapanecos Sino que Históricamente Han generado Muchos lazos Y mucha Comunicación En esa región Claro La gente Que reside Ahí Es muy diferente Digamos De la gente Que vive De la gente Esta misma Guatemala Que reside En otros lugares Más distantes De Guatemala Y que Si Hacen una Migración Internacional Utilizando Ese mismo Espacio Fronterizo ¿Verdad? Ahí Confluyen Digamos Todas estas Movilidades Pero hablando Específicamente De esta Población De trabajadores Transfronterizos Guatemaltecos Puedo decirte Que es una Población Que en general Se sienten Muy agradecidos Con México Porque Gracias A esa apertura A esa oportunidad Ellos Obtienen Ingresos Para su Subsistencia Familiar Hay que Resaltar Carlos Que la gran mayoría De los Trabajadores Transfronterizos Guatemaltecos Cruzan a México De forma Documentada Con el El uso De la Tarjeta De visitante Regional O TBR Esa Tarjeta Se vuelve Para ellos Un bastión De protección Es vital Es increíble Como la cuidan No temen Perderla Temen Extraviarla O que se las roben Por ejemplo ¿Verdad? Porque Con esta Tarjeta De visitante Regional Ellos Pasan Sin llamar La atención Sin ocasionar Conflictos Sobre todo Con la Autoridad La TBR Para ellos Es una Suerte De Pasar Con la Frente En alto Digamos Porque Saben Que se Movilizan Legalmente Entre comillas Por México Aunque Sabemos Y ellos Están Totalmente Conscientes También Que esta Forma Migratoria No Les Permite Trabajar En México Sin embargo Si les Permite Transitar Por el Territorio Y tener Múltiples Ingresos Eso es Algo Muy Importante Es una Población Que no Quiere Causar Problemas Que quiere Ajustarse A las Normas Que quiere Integrarse A la Sociedad No Quiere Causar Conflicto Ni Quiere Ser Digamos Un Problema Las Y los Trabajadores Conocen La Frontera Porque Yo entrevisté A una Señora Que tiene 40 Años De Pasar Diariamente Por la Frontera Las Entrevistadas Tenían 21 22 30 Verdad Etcétera Entonces Imagínate Saben cómo Moverse por el Territorio Cuáles son Las mejores Horas De paso Y a esta Población Que pasa Ahí Todos Los Días Distinguen Quiénes Son Los Guardias En Los Turnos Verdad Que son Más Amables De Los Guardias Que son Más Estrictos A las Adversidades Estas Personas Con Agencia Les dan Vuelta Para ver Con Creatividad Cómo Pasan Cómo Aprovechan Las Ventajas De Residir En Ese Espacio Fronterizo Otra De Las Características Que observé En Los Entrevistados Es Que Aprenden A Vivir Con Flexibilidad Desde El Hecho Que Ves Como Yo Te Decía Pues No Es Que Sean Exageradas Diferencias Entre Un Territorio Y Otro Pero Estas Personas Manejan Dos Monedas Diferentes Dos Usos Horarios Diferentes Y Asumen Formas De Lenguaje Y Comportamientos Culturales Por Ejemplo La Forma Las Trabajadoras Del Hogar Aprenden A Condimentar La Comida Según El Gusto Mexicano Y Cuando Regresan A Su Casa Por La Tarde Son Capaces De Cocinar De Acuerdo Al Modo guatemalteco Son Sujetos Móviles Estas Personas Saben Estar Aquí Y Allá Como Dicen Ellos Ya No Se Confunden Y Tienen Digamos A Llegado De Todos Estos Años Han Generado O Han Implementado Mecanismos De Inclusión Uno De Estos Es Por Ejemplo La Práctica De La Recomendación Que Es Increíble Como Un Mecanismo De Inclusión Laboral El Compadrasgo Por Ejemplo Hacerte Compadre O Ser Madrina De Una Chica Mexicana Ya Te Abre Las Puertas Para Que Te Recomienden Para Encontrar Trabajo Y Todo Eso Las Relaciones De Amistad Y Las Redes Que Ellos Dejen Por Ejemplo Para Los Hombres Los Partidos De Fútbol Los Participar En Un Equipo De Fútbol Les Les ha Abierto Puertas Y El Caso De Una Señora Que Se Integró En Un Sindicato Dentro De Un Mercado Cuando Ella Laboró Por Espacio De 28 Años Ahí Todo Esto Hace Que Su Movilidad Diaria Por La Región Se Facilite Van Sintiéndose Más Seguros Para Efectuar Esa Esa Movilidad Sin Embargo También Hay Que Decir Tú Decías Vulnerabilidades Retos Definitivamente Chiapas En El Universo De Los Estados Mexicanos Tiene Serias Dificultades En cuanto a Niveles De Desarrollo Hay Un Continuum De Precariedad De Las Condiciones De Salida De Esta Población Y También Al Lugar De Destino ¿Verdad? Las Condiciones En Las Que Se Desempeñan Por El Tipo De Oficios En Los Que Se Insertan Son Condiciones Precarias Bajos Salarios No Acceso A Prestaciones De Ley Goce De Vacaciones Feriados Por Ejemplo Jornadas Largas No Acceso A Seguridad Social Sin embargo Carlos Yo quisiera Resaltar Que En El Transcurso De Mi Investigación Yo Descubrí Que Esto No Se A Su Condición De Guatemala Sino A La Extendida Informalidad Que Caracteriza Los Sectores De La Economía En Chiapas En Los Que Estos Trabajadores Transforderizos Se Insertan Porque La Gran Mayor Son Jornaleros Albañiles Trabajadoras Domestias Cargadores Estivadores Vendedores Ambulantes ¿Verdad? Según cifras Del INEGI Para 2017 Que fue El año Más o menos En el que Efectué Mi Investigación La Informalidad En Chiapas Alcanzaba El 79.81 De la Población Económicamente Activa Es decir Pues Que Tanto Trabajadores Mexicanos Población Chiapaneca Como Guatemala Comparten Esas Condiciones De Precariedad Asociadas A la Informalidad Que Caracteriza A Chiapas Sin duda Es un Escenario Complicado Que requiere Múltiples Esfuerzos Y Colaboraciones De Muchas Personas Para La Mejorar Creo Que La Vida También De Toda La Región Y Creo Que Precisamente Por Estos Por Esas Cuestiones Es Importante Continuar Realizando Investigación Que Arroje Luz Y Que Permita Generar Conocimiento Que Sea Aplicable Y Que Se Traduzca En Mejoras Para La Vida De Las Poblaciones Y Claudia Tu Tesis Se Encuentra Digitalizada Para Que La Quiera Consultar Está En La Descripción Del Del Video Pero Claudia Quizás Me Imagino Que Toda Investigación Parte De Hipótesis De Ideas Y Que A Lo Largo De Este Proceso Que Requiere Esfuerzo Dedicación Mucho Estudio Pues Van Saliendo Estas Conclusiones Y que A veces Confirman O No Las Hipótesis En 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 Caso De Investigación Claudia Digo ¿Cuáles Fueron Algunos De Estos Resultados Que Te Sorprendieron Que Quizás No Esperabas O Que Quizás Si Esperabas Y Que Aún Así Verlos Ahí Te Sorprendieron Sí Carlos Cabal Fíjate Hubo Dos Cuestiones Que Me Sorprendieron Y Que Yo De Verdad No Pensé Que Iba A Ser Eso Inesperado Realmente Uno De Los Aspectos Más Relevantes Fue Descubrir Que Los Trabajadores Transfronterizos Guatemaltecos A Los Que Yo Entrevisté No Se Perciben A Sí Mismos Como Migrantes Ellos No Se Identifican Con Ese Término Yo Inclusive Al principio De la Investigación Había Pensado Incluir El Término De Migrantes Circulares Para Definir A Esa Población Y Para Explicar Lo Que Ahí Ocurría Pero Realmente Al Ir Madurando En La Investigación Teórica Y Metodológicamente Hablando Digamos Vi Que Esta Percepción De Los Entrevistados Tampoco Me Permitía A Mi Definirlos No Me Muy Cómoda Con Eso De Migrantes Y Cuando Me Dí Cuenta Pues Ellos Tampoco Se Percibían A Sí Mismo Como Migrantes Sino Como Trabajadores ¿Verdad? Porque Ellos Dicen Bueno Los Migrantes Como Están En Esa Zona En Donde Hay Flujos Masivos De Migrantes Internacionales Para Ellos Ellos Esos Guatelianos Maltecos O Esos Hondureños O Esos Salvadoreños Ellos Son Dos Migrantes Que Pasan Sin Un Permiso A Territorio Mexicano Ellos En Cambio Sienten Que Tienen El Permiso De Transitar Por El Territorio Mexicano Al Ser Originarios Y Residentes De Localidades Contiguas A La Frontera Ellos Sienten Como Cierto Derecho Entre Comías De Circular Por La Región Por Otra Parte Como Yo Te Decía Tramitar Este Permiso ¿Verdad? Les Permite Como Movilizarse Además Vuelven Cada Tarde Con Su Familia A Su Casa Del Lado Guatemala No Tienen Ninguno De Ellos Pues De Los Entrevistados No Tienen Intenciones De Permanecer O De Establecerse Definitivamente En México Sino Que Pues Tienen Su Familia Su Cultura Sus Redes Del Lado Guatemala Pero Pasan A Trabajar Al Lado Mexicano Y Ese Su Gran A A A Agradecimiento Por Otra Parte Me Di Cuenta Que Ellos En Ese Contexto Tan Marcado Por El Control Y La Vigilancia Necesitan Distinguirse Del Flujo De Migrantes Centroamericanos Eso 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 Contra Esos Flujos Internacionales Si Existen Fuertes Sanciones Como La Inmediata Deportación Por Otra Parte Este Sentirse Digamos Parte De La Región Fíjate Que También Lo Tiene La Población Chapaneca Están Muy Acostumbrados A Estos Flujos De Trabajadores Guatemala Y Además No Solamente Están Acostumbrados Sino Que Valoran El Aporte De Estos Trabajadores Transfronterizos A La Economía Chapaneca Porque Ellos Están Supliendo Una Mano De Obra Que Ya La Población Local No Está Interesada En Desarrollar Entonces Hay Como Una Suerte Digamos De Empatía ¿Verdad? Entre La Población Chapaneca Y Esta Población Específica De Trabajadores Transfronterizos No Así Con Los Migrantes Internacionales Sobre todo Los De Nacionalidad Hondureña Que Si Reciben O Que Si Expresan Digamos Como Manifestaciones De Discriminación De Parte De La Población Local Chapaneca Eso No Te Lo Dicen Los Trabajadores Guatemaltecos Porque No Lo Han Percibido Así Ni Lo Han Sentido Así No Se Han Sentido Discriminados Por Su Condición Guatemaltecos Al Contrario Se Han Sentido Acogidos En Esa Sociedad Por El Aporte Que Su Conducta Además Es Una Población Que No Genera Conflictos Ni Antagonismos Sino Al Contrario Han Aportado Históricamente Como Yo Te Decía En Sectores Específicos De La Economía Chapaneca Otra Cuestión Que Yo No Esperaba Encontrar Y Tampoco Me Había Planteado Como Un Objetivo De Investigación Pero Si Le Dediqué Bastante Digamos Descripción En La Tesis Fue Que Las Mujeres El Impacto Diferenciado Que Esta Vida Inmovilidad Supone Para Las Mujeres Y Que Es Distinto A Cómo Lo Vivencian Los Hombres Y Esto Sorgía Espontáneamente En Las Mujeres Entrevistadas Ellas Espontáneamente Se Referían A La Complejidad Que Ha Supuesto Para Ellas Cumplir Su Rol Tradicional De Madres Y Esposas En Su Hogar Cumpliendo Con Todas Las Actividades A A Esos Roles Y A La Ves Ser Proveedoras Desempeñándose Como Trabajadoras Del Hogar Y Eso Descubrí Que Generaba Desiguales Distribuciones De Las Responsabilidades Por Ejemplo Dentro Del Hogar Las Tareas Domesticas Estas Trabajadoras Domésticas Tenían Que Levantarse A Las Cuatro De La Mañana En Su Hogar Porque Tenían Que Dejar Hecho El Desayuno Adelantado El Almuerzo Preparaban A Los Niños Para Irse A La Escuela E Inclusive hasta los iban a dejar a veces, caminaban juntos, mientras ellas iban a tomar la combi para pasar a Tapachula, pasaban dejando a sus niños a la escuela, y eso pues genera una doble o triple jornada y una falta de descanso y recreación para este tipo de mujeres, además de toda la sumisión o la suspensión de su trayectoria laboral, o la modificación de su dinámica laboral ante eventos como el casamiento, o sobre todo el nacimiento de sus primeros hijos. Estas mujeres se vieron obligadas a negociar con los esposos, ¿verdad? La mayoría de ellas trabajaban de planta, de puertas adentro, cuando eran solteras. Ya en el momento del casamiento y del embarazo y parto, ya tienen que pasar a trabajar de día, y fue de hecho, digamos como el parteaguas, cuando todas empiezan a viajar diario, porque antes cuando eran solteras o cuando no eran todavía madres, ellas viajaban únicamente los sábados, una vez a la semana, o a veces inclusive viajaban, se quedaban por mes. Pero ya, digamos, con estos otros roles, ya la mujer tiene que hacer otro tipo de negociaciones. Ellas viven como esa, no sé si decirte, complejidad o no sé, ¿verdad? Porque su trabajo como trabajadoras del hogar libera a sus empleadoras, mujeres chapanecas, para el trabajo productivo, pero eso complejiza el cuidado de sus propias familias, quedando los niños a cargo de las abuelas o de las familias extendidas. Y pues la conclusión era siempre muy drástica. Las mujeres trabajan más que los hombres porque, a diferencia de los cargadores, estibadores que entrevisté, pues ellos sí me referían que al volver a su casa, pues descansaban. E incluso me comentaban que las esposas les preparaban su almuerzo para almorzar, digamos, en los predios de Ciudad Hidalgo. Ellos llevaban su almuerzo preparado por su esposa. Entonces, eso es lo que tenían que hacer las trabajadoras del hogar antes de salir, ¿verdad? Dejar todo previsto. Y al regresar de su trabajo como empleadas domésticas, pues tenían que lavar la ropa, planchar la ropa, ver cómo había estado lo de las tareas de los niños y adelantar a veces el almuerzo del día siguiente acostándose a las 10, 11 de la noche. Entonces, eso ha tenido repercusiones a nivel de su salud física y emocional. Porque a pesar de que aporten a la economía del hogar, a la par de sus esposos o de sus compañeros, eso no supone para ellas mayor equidad al interior del hogar. Tampoco supone siempre, ¿verdad? En algunos casos sí un poquito más, pero la mayor parte no supone que gozan de mayor autonomía o de capacidad de decisión. Porque es un contexto sociocultural muy machista. Entonces, esos fueron dos, digamos, hallazgos que a mí me sorprendieron bastante. Claudio, pues, digo, ahorita a lo largo de este programa, le voy a escucharte toda la información que nos compartiste, que personalmente me ilustró en información que desconocía quizás por esta lejanía y por no participar en estas dinámicas o en estas realidades. Y, pues, de nuevo, la invitación está hecha para quien quiera consultar el trabajo de Claudia. Está digitalizada su tesis en la biblioteca del COLEF. Pero, por último, Claudia, quizás para personas que quieran conocer, pues, más de este tema de los migrantes de la región México-Guatemala, pero que quieran apenas, pues, irse introduciendo en este tema con estos primeros conocimientos. No sé si habría algún material que tú les pudieras recomendar. No sé si es algún libro, alguna novela, alguna película, un documental. Algo para que vayan, pues, adquiriendo información acerca de esta región y de este fenómeno. Claro, claro, pues, yo te había comentado que toda esta investigación yo la logré realizar como parte, como producto de mi vinculación al proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala, que en sus inicios fue el doctor Tonatiuh Guillén quien lo coordinó. Este gran proyecto Región Transfronteriza, que involucró a más de 100 investigadores e investigadoras de diferentes centros de investigación mexicanos, generó, digamos, como producto una colección editorial que tiene el mismo nombre, la colección editorial Región Transfronteriza México-Guatemala. Este proyecto, este gran proyecto RTMG, tiene una página web específica en donde hay una cantidad de material de verdad muy interesante. Cabal, lo que tú decías, ¿verdad? Hay notas de prensa, hay diálogos, hay artículos, hay publicaciones, hay todo un acervo documental muy interesante, el acervo RTMG, que se, digamos, recopiló en el marco de esta investigación que duró año y medio, dos años, ¿verdad? Y que tuvo como producto, pues, una serie de aportes, de artículos, de incluso hubo una exposición fotográfica y acervo fotográfico y acervo, digamos, documental, porque se hicieron algunos pequeños documentales. Entonces, visitar esa página RTMG es algo que podría dar, digamos, luces e insumos interesantes. Pero además de eso, este proyecto generó la colección editorial RTMG, que consta de 14 títulos. Son 14 libros con artículos de una serie de dimensiones temáticas, geopolítica, seguridad y derechos humanos, institucional y relaciones bilaterales, laboral y económica, social y cultural, asentamientos humanos. Es muy interesante. Los libros todavía, bueno, van a ser de acceso gratuito, pero todavía no están subidos, ¿verdad?, a la página. Ya los libros se están presentando, incluso en la Feria de Guadalajara se presentaron varios de ellos. El título que nosotros hicimos, digamos, como parte de nuestro aporte fue el... Aquí se me perdió, aquí está. Entre lo político y lo espacial, representaciones geopolíticas de la región transfronteriza México-Guatemala. La coordinadora es la doctora Julieta Fuentes Carrera. Y ahí van a encontrar un artículo de... Pero además de los demás compañeros que trabajaron en eso, hay los artículos allá, que son muy específicos, digamos, de esta región y que permiten de verdad una panorámica general de ese paisaje fronterizo y de cómo las poblaciones lo vivencian ahí. Entonces, esos materiales serían los que yo recomendaría. Yo, de igual manera, me tomo la libertad de que, pues, tanto la EMIF Sur, en su portal de internet, lo está realizando infografías, ya de manera que es semanal, y varias de ellas, pues, presentan información, datos sobre, pues, esta región de México Sur, junto con Guatemala, y de todo este intercambio que existe, del que ya nos... Platico, Claudia. Pero, Claudia, ahora, en el otro sentido, para, pues, estudiantes, personas ya con una formación académica o que estén interesados en realizar su investigación en torno a estos temas, en torno a estos fenómenos, ¿te habría algunos autores, autoras que tú les recomendarías, pues, para esta parte de la construcción de la metodología, del marco teórico, que tú dijías, estos son los que se deben de consultar o los que son una buena forma de adentrarse al tema de la investigación? Pues, mira, a mí me ayudaron bastante para toda esta parte de la transfrontericidad que yo te decía, ¿verdad? En el sur yo encontré autores muy interesantes, como Marcela Tapia Ladino y como Abelardo Morales, que han estudiado, digamos, poblaciones o estas otras movilidades, digamos, ¿verdad? La gente que va y viene, que va y viene. Luego, Ecosur también tiene... Bueno, ellos han estado radicados en la frontera sur de México por décadas y tienen, de verdad, materiales muy interesantes sobre toda esta relación, digamos, que hay entre los dos espacios, ¿verdad? El de Guatemala y el de Chiapas y cómo la región se ha interconectado a lo largo de décadas. Marta Weiser tiene muchos trabajos sobre trabajadoras domésticas y sobre jornaleros agrícolas. Yo creo que Ecosur es un recurso que realmente podemos explotar mucho más porque sí tienen como mucho conocimiento del área y sí creo que tienen muchos aportes que podrían sernos de base muy, muy importante para conocer la zona. Listo. Pues, Claudia, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Sonorizando. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues, el agradecimiento porque realmente este aporte que da la especialización en migración internacional y la maestría nos permite a muchos estudiantes de muchas latitudes, ¿verdad?, de muchos países que estamos vinculados al tema de migración o apasionados por él, nos permite fortalecernos bastante más y consolidarnos teórica y metodológicamente. Yo creo que eso resaltaría, en mi caso, pues, tuve la gran suerte de ser becada al 100%, tanto en la especialización como en la maestría. Entonces, realmente le permite a uno, pues, tener acceso a una formación de calidad que después permite, pues, hacer aportes un poquito mejores al diseño de políticas públicas o a visibilizar la situación de estas poblaciones que muchas veces son, pues, invisibilizadas, ¿verdad?, en la agenda. Listo, pues, Claudia, muchísimas gracias y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.